Vosotros no lo podéis escuchar, pero ya está sonando la cabecera, tan, 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 tenemos programa, estamos en directo, ha petado todo el sistema, pero lo hemos recuperado, así que, atentos, porque hoy va de colaborar. Veo que el técnico se levanta de nuevo, algo pasa. Solo falta una cosita. Una cosita solo, dice el técnico. Madre mía, el directo, cómo... Sí. Esto es como un lunes. Claro, es que hoy es miércoles, pero en realidad parece lunes, pero bueno, ya estamos pensando en el viernes. Pero si el viernes pasa mañana. ¡Tu casco! ¿Vamos? Oye, no sé, ¿se me oye con esta mascarilla tan gorda? Claro. Paqui Manchón, tú que siempre nos ves en directo, muchas gracias. Menos mal que llevo mascarilla, por el cual no para de toser. Que tengo alergia. Es alergia, no es coronavirus, pero bueno. Que con este viento se me ha empeorado. Vamos. Buenos días. Hola, buenos días. Por cosas del directo, si esto pasa hasta en las mejores familias. Pero se ha solucionado, que es lo importante. Claro. Claro, nos hemos traído calentitos. Lo que pasa es que yo estaba esperando hoy la pregunta de cómo lleváis la semana y iba a decir, pues fenomenal, arrancando. Oye, pues fenomenal, estamos a tope. Muy descansados. Muy descansados. Sí. Sí, va normal. Bueno, pero fíjate, hasta Águilas lo que nos podemos mover, aprovechar para conocer sitios que no conocemos, que la gente de San Pedro no movemos poco, pues vamos a aprovechar Además está nevando por la zona de Murataya han caído algunos copos, oye, vamos a aprovechar y vamos a mirar hacia adentro, no tanto hacia afuera Sí, sí, estamos congelados Pues vamos a hablar de colaborar Y además, ¿sabes por qué? Porque compartir es vivir Esto es una frase que es como un lema para nosotros, compartir es vivir y lo puedes aplicar a cualquier terreno a cualquier sector o a cualquier ámbito de tu vida así que nosotros lo traemos hoy a nuestro espacio inmobiliario Bueno, al final es una realidad o sea, es así Compartir es vivir y en el año 2018 el 50% de las operaciones que cerramos fueron compartidas En el año 2019 el 30% fueron compartidas y este año, a falta de los datos finales de lo que podamos hacer en diciembre podemos afirmar que el 39% de las operaciones que hemos llevado a cabo son compartidas Ahí están dando ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos solos En el sector inmobiliario hay cada día más agentes cada día más empresas más inmobiliarias y nosotros queremos verlas como compañeros como colaboradores y no como competencia de esta manera pues podrá ganar la mitad pero al final acaba vendiendo el doble Sí, en la mayoría sí Pero como en todo, claro No, pero en general la salud es buena y además aquí en San Pedro lo que son las inmobiliarias son tradicionales son de toda la vida es un negocio que ha pasado de promotores a hijos de padres a hermanos Entonces, bueno nos conocemos todos y a poco que trabajen medianamente bien tienes ya un bagaje y un recorrido y colaborar es fácil y para nosotros lo más recomendable Fíjate que es algo como un concepto bastante nuevo en el sector inmobiliario hablábamos el otro día con un compañero de Barcelona allí parece que llevan la guerra por su cuenta de otra manera y nos decía Mira, yo es que cuando empecé en el sector veía la competencia a los compañeros lo veía como competencia no quería hablar con ellos no quería asistir a cafés a reuniones a eventos a cursos para que yo bueno mantenerme escondido que no supieran de mí de mis casas de mis clientes todo era como un secreto como un tesoro y no solo ahora después de la cuarentena ya un tiempo antes pues bueno te vas abriendo al mundo a las redes sociales van a jugar un papel importante también y te das cuenta que detrás de esa competencia lo que hay es un compañero y que si te ayudas de él y te sirves de él pues te va a ir el doble de bien que si lo haces tú solo por tu cuenta así que aquí venimos un poco en esa sí haciendo memoria preparando el programa yo le decía a Juan Amari porque bueno ya sabéis yo llegué aquí hace casi cuatro años pero ella que lleva el doble digo oye ¿y tú cómo empezaste con esto de colaboración? y me decía pues la verdad que es de siempre sí a ver yo siempre he colaborado con los demás y sin ningún problema cierto es que antes no se decían las cosas como se dicen ahora que también se escondía más pues si habías vendido una casa o si te entraba una nueva ay pues voy a ver primero si yo la puedo vender por mi cuenta y si no pues ya se lo digo al otro de ahí esa frase que teníamos antes de que las casas se vendían en San Pedro pero nadie sabía quién las vendía se iba a la notaría de tapadillo te ponían la ropa más discreta y ahora es justo lo contrario te haces fotos haces vídeos sí pero porque también nosotros sí o un lustro son cinco años ¿no? creo que sí pues menos de un lustro nosotros mismos también nos hemos abierto al principio era oye vamos a mantener el secreto que no piensen que hemos vendido esto hemos ganado cinco mil euros que no lo sepa nadie y ahora todo lo contrario oye orgulloso lo hemos vendido hemos vendido un chaletazo de doscientos mil euros nos hemos ganado cinco mil euros de honorarios pues oye ¿por qué lo vamos a esconder? así que nosotros encantados y de ahí pues se desprende un poco de eso de que si al enemigo no hay que darle ni agua en este caso no tenemos enemigo lo que tenemos son compañeros y le damos toda la información decía Juana antes lo que hacíamos era esperar hasta el final cuando ya veía que no tenía quien venderle mi casa para ofrecerla ahora lo contrario es incluso antes de sacarla a la venta ya lo hemos comentado con los compañeros oye chicos mirad no va a entrar esto en tal calle con estas necesidades o no de reforma va a salir en este precio ¿qué os parece? y vas a ir un poco sembrando y calentando el ambiente para cuando la casa está en el mercado oye en la primera visita ya hemos venido contando otra semana lo que sucede que se vende entonces bueno en los últimos años todo ha cambiado el sector se ha ido abriendo se ha ido haciendo cada vez más transparente yo creo que eso beneficia a todos primero a nosotros y luego al resto porque si no colaboras estás completamente muerto queremos recomendar si tienes una casa en venta o estás pensando en poner una casa a la venta y buscas inmobiliaria una de las primeras cosas que debes tener en cuenta como propietario es si tu inmobiliaria colabora o no porque puede cambiar completamente el devenir de la venta de tu vivienda que haga o no haga este agente inmobiliario o esta inmobiliaria exclusiva compartida claro si es exclusiva es solo para mí y solo la puedo vender yo ya tiene que ser casualidad que yo encuentre el comprador que encaje con el vendedor ahora si es compartida cualquier inmobiliaria de San Pedro o de fuera e incluso el propio propietario valga la redundancia puede llevar a cabo la venta de la vivienda porque nosotros no solo compartimos con inmobiliarias compartimos también con la propiedad esta mañana sin ir más lejos nos ha pasado un propietario los datos de una chica con la que ha estado hablando el fin de semana por su vivienda para que nosotros gestionemos la visita gestionemos la solicitud de documentación hagamos ese filtrado de si necesita préstamo o no financiación etcétera pero el contacto nos lo ha pasado el propietario en el caso de que esa persona llegara a comprar la vivienda el 50% de nuestros honorarios se compartirían con el dueño por lo tanto que tu inmobiliaria comparta puede ser también un ahorro para tu bolsillo exacto así que hemos empezado ese proceso si quieres como todo lo que vamos dejando en pausa la semana que viene te contamos en que ha quedado de momento la visita está programada para el viernes con un bueno ya lo siguiente es como hormigas blancas el pasado siempre vuelve pero bueno sí que es cierto que en este caso durante el fin de semana el propietario se ha preocupado de atender a esta chica que le contactó directamente a él y el viernes haremos esa visita y seguiremos nosotros encargándonos de la parte que nos corresponde nos decían el otro día también unos clientes oye y podéis cobrar menos y Juan Amario ajustificó muy bien y le di no sé si recuerdas lo que a ver yo ya le expliqué digo a ver yo no puedo cobrar menos porque colaboro con todo el mundo entonces si viene un compañero y me pregunta por tu casa y le digo oye pero aquí tienes menos comisión menos honorario no va a querer trabajar tu casa igual que las demás le va a interesar más trabajar con otras que con la tuya entonces pues no podemos cobrar menos por eso no y que además eso esos compañeros que depositan su confianza en nosotros que nos derivan un cliente o nos traen un cliente comprador luego esperan que ese trabajo se vea retribuido con unos honorarios no le podemos decir no mira es que esta señora nos cayó muy bien y le dijimos que iba claro al final aquí sí nos ha tocado en muchas ocasiones pero bueno que al final siempre estamos hablando de que hay unos precios mínimos tampoco hay grandes disparidades aquí en la zona y lo que no puedes es ir con precios que no son reales porque nadie va a querer colaborar contigo entonces por eso le dijo Juana y entendieron muy bien que los precios son los que son y que así no solo estás fomentando que nosotros vendamos tu casa sino el resto ahora si le dices que ahí no hay para compartir pues nadie va a querer vender tu casa lo bueno de que tu inmobiliaria comparta pues que al mismo tiempo que la pones con una la estás poniendo con todas está ganando difusión consigues que todos los esfuerzos se centren en la misma dirección si nosotros consideramos que es una vivienda ideal para segunda residencia vamos a hacer un enfoque a ese cliente que busca segunda residencia si por el contrario creemos que es una vivienda para vivir pues vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a orientarlo a gente de la zona o gente que quiera vivir aquí en todo momento vas a tener un único responsable que si eliges a Maren que somos nosotros pues vamos a ser tus interlocutores a nosotros nos vas a poder preguntar consultar todo tipo de dudas de problemas nosotros lo haremos contigo pero no tienes que estar cogiendo el teléfono a siete inmobiliarias que te van a acabar volviendo loco imagínate por ejemplo que hay una oferta en 100.000 euros y tú dices no, no acepto esa oferta pues yo ya no te vuelvo a pasar ofertas por debajo mientras que si tienes siete inmobiliarias te van a llegar ofertas en 100, en 98, en 97, en 96 y vas a acabar volviéndote completamente loco malo a nuestro criterio que la inmobiliaria colabore con todas como vendedora a ti no te perjudica en nada realmente no tienes nada malo es más como decíamos antes lo bueno es que incluso si el comprador lo encuentras tú compartimos contigo imagínate que estás en el supermercado y te dice la cajera ay pues estoy buscando casa por la zona que me ha hecho fija o estás en la carnicería y dice la señora ay pues mi hija que ha tenido trillizo se quiere venir al centro y tú lo escuchas oiga sepa usted que tengo una casa a la venta te encarga de hacer toda esa primera promoción o gestión y luego ya del resto nos encargamos nosotros al final si el objetivo es vender tenemos que ir todos a una para conseguirlo lo antes posible y en las mejores condiciones pues aquí bueno poco a poco yo creo que no queda otra estamos en el año 2021 casi ya probablemente claro y el que esté escuchando el podcast probablemente ya sea 2021 cuando lo oiga la baraja ha cambiado de juego y hay que adaptarse a él no sé si has oído hablar alguna vez del concepto MLS bueno pues dentro del sector inmobiliario se trata de pues bueno vienen del inglés es una bolsa inmobiliaria una especie de bolsa en donde entran todas esas viviendas que se gestionan en exclusiva por las inmobiliarias que trabajan compartiendo y todo el mundo puede tener acceso a ellas aquí en San Pedro no hay aquí no tenemos MLS lo más cercano está en Murcia y en la zona de Elche aquí nos quedamos en un rincón un poco un poco fuera pero desde hace un tiempo nosotros hemos creado nuestra propia MLS la MLS de Juana María Borja y es que tenemos un grupo de Whatsapp a día de hoy es tan fácil entonces siempre que hay una vivienda nueva a través de ese grupo de Whatsapp al momento la inmobiliaria Roma la inmobiliaria Más Casas la inmobiliaria Marme Casa la inmobiliaria 3D bueno las inmobiliarias de la zona desde el primer momento obtienen documentación de la vivienda información sobre precio características fotografías vídeo si hay o no todo lo que necesiten si hay o no llaves a disposición o si hay que plantear las visitas quedando con el propietario y en ese mismo primer día ellos pueden anunciarla publicarla en sus redes sociales publicarla en su página web o gestionar visitas con clientes entonces el mismo día que la casa sale al mercado sale en todo San Pedro de esa manera conseguimos lo que tanto nos gusta que son las ventas en la primera visita esa es nuestra particular bueno de filtrado de difusión hacer que todos los esfuerzos confluyan en la misma dirección a nosotros también a veces eso nos sirve un poco de referencia porque cuando compartimos una vivienda por este grupo nuestro OMLS y vemos que no le hacen caso empezamos a detectar uy a lo mejor el precio no es atractivo uy a lo mejor el reportaje de fotos no ha quedado bien uy a lo mejor hay otro al lado que se vende más económica o por el contrario cuando tú pasas esta información distribuyes esta información y al momento te preguntan oye sí me interesa oye tal te das cuenta de las posibilidades que va a tener en el mercado y de ahí el devenir que tenga que para nosotros también es una herramienta cuando hablas con un propietario oye mira que es que no sé nada bueno es que realmente ya no es solo nosotros es que ni siquiera al resto de compañeros les ha podido llegar a interesar o tienen clientes activos ahora mismo para tu vivienda así que bueno en San Pedro si oyes hablar la palabra MLS ya sabes que como tal no hay pero la hemos camuflado de grupo privado de WhatsApp entre los inmobiliarios de toda la vida que por cierto yo creo que podemos invitarles a ver si nos quieren acompañar algún día porque hemos hablado muchas veces con Pilar de Marmecasa que le da mucha vergüenza Jesús de la inmobiliaria Roma que también nada más que hay timidez pero bueno a ver si pues al final el micro impone y hasta ahora siempre nos han dicho que no 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 es que si no es ah vale a quien tienen que conocer bueno pues pues a ver si se animan y desde aquí les abrimos la invitación si estás en ese grupo de inmobiliarias buenas de San Pedro con las que colaboramos estás invitado y si no estás en el grupo y quieres estar pues oye ponte en contacto con nosotros y veremos a ver porque mira esta mañana se nos daba una situación curiosa nos ha venido un conocido y nos ha dicho dice fíjate es increíble que tenía una amiga que trabaja en una inmobiliaria y dice pero nunca me había percatado y si alguien me preguntaba por inmobiliaria siempre os recomendaba a vosotros no se lo he explicado bien digo y cómo ha sido y cómo ha sido el darte cuenta de esta situación dice pues porque el otro día subí una historia a Instagram donde salíais vosotros y me escribió esta amiga y me dijo oye nos recomiendes a la competencia y ahí fue donde se dio cuenta de que su amiga en realidad tenía una inmobiliaria pero es una inmobiliaria 1.0 de las que no tienen redes de las que no se dejan ver y entonces le hemos comentado oye habla con tu amiga dile que nos llame que venga que se tome un café que tenemos aquí una cafetera estupenda o ya tenemos ahora bares incluso con interior abierto y esa amiga tuya se puede convertir convertir en colaboradora para qué va a hacer ella la guerra por su cuenta si desde el primer momento que nos unamos tenemos el doble de clientes y el doble de viviendas digo así que dile a tu amiga que se actualice que nos llame que se pueda en contacto con nosotros que si es tu amiga será nuestra amiga porque los amigos de mis amigos exacto así es así que nada eso es novedad de esta mañana dejaremos en reposo a ver si nos llama la amiga y así ya la metemos en el grupo la invitamos a la radio y te contamos más sobre ella sabes lo que lo exacto sabes lo que sí que hemos actualizado los datos datos de cedo el testigo aquí a la chica de los datos pues en San Pedro ¿qué crees? ¿que vamos para arriba o para abajo? aprecio 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 pues sí ya va por 1.132 euros el metro en San Pedro cuarto mes consecutivo de su vida el precio más alto desde junio 2012 pero sabéis lo que es que lo decimos así de pasada y no te das cuenta pero estamos en un precio de oferta de una vivienda que queramos poner al mercado hoy a la par de lo que se ponía en el año 2012 o sea nos tenemos que remontar 8 años atrás durante esos 8 años anteriores fuimos bajando 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 y ahora estamos otra vez llegando al 2012 miedo me da que nos acerquemos a los datos del 2018 que es donde nos estalló el boom no, el 2008 perdón, 2008 hoy es que se me hace tan difícil cambiar de década sí, en 2008 hubieron máximos históricos de 1.483 euros al metro pues nada llegaremos a eso pues lo recordamos pero no lo hemos interiorizado porque ya bueno pues ahí está el dato si cada vez se venden menos casas porque es una realidad tampoco se venden sí pero menos lógicamente y el precio cada vez sube más es que algo está fallando porque además esas casas son cada vez más antiguas están pues con más uso con más deterioro y nos estamos alejando mucho de la realidad ojo al dato y nunca mejor dicho que una cosa es lo que veamos por internet y otra cosa es la realidad de la calle y en San Javier también vamos para arriba poquito a poco pero pero ya están 964 euros el metro o sea nos estamos acercando cada vez más a ese precio medio de 1000 euros por metro sí porque estábamos más en los 900 pero ahora ya nos acercamos más a los 1000 mira lo bueno de que haya tanta discrepancia con los datos y la realidad es que todo el mundo lo entiende cualquier persona que nos esté escuchando ahora si sale a la calle mira a su alrededor a la izquierda a la derecha los bares que han abierto cerrado las tiendas que han abierto cerrado y valora la situación como mejor o peor entenderá que esto no va muy de la mano no podemos venir aquí cuatro meses seguidos que fíjate si son meses ya diciendo que el precio sube, sube, sube no tiene sentido es como si decimos que los precios de los cruceros suben pero si no sale ni un solo barco no tendría sentido ¿no? pues ya cada uno que saque sus propias claro bueno pero incluso en una familia en la que todo vaya bien que la pareja sean sanitarios los hijos farmacéuticos y estén todos viviendo ahora mismo un buen momento económico verán que la realidad del entorno no es la que es y no van a salir a comprar queriendo pagar el metro a 1132 cuando saben que eso es un dato que no se sustenta en nada entonces yo no sé si es el miedo a hipotéticas bajadas o el desconocimiento a la hora de salir al mercado pero está claro que nos estamos disparando en precios pues cada vez más de la realidad yo no sé lo comparo un poco las habitaciones de hotel ¿alguien cree que las habitaciones de hotel están subiendo? cada día que mires en Booking el precio va a estar más alto o todo lo contrario porque yo no paro de escuchar ofertas promociones reservas ya y cancela cuando quieras casi te dicen ven y te doy 20 euros por favor claro por eso si hombre al final son instalaciones si un precio que al final te lo puedes llevar a pagar un alquiler te vas al hotel uy pero a mi me encantaría ay pues si vamos a ver de donde te buscas un buen hotel con vistas con piscina con servicios bueno simplemente es un poco la curiosidad del dato no podemos estar mejorando cada mes no podemos llevar cuatro meses de subidas y no podemos estar ahora en valores de hace ocho años no tiene sentido pero va a terminar 2020 y vamos a empezar 2021 muy bien no pues ya está fin del programa que yo ya estoy proyectando gracias es que esta chica habla poco pero cuando habla pues si yo no voy a aportar nada más porque no quiero estropear este final tan bonito viva 2021 si ya queda nada nada sácate un turroncito aquí o algo para la próxima semana cuántos programas nos quedan antes del final de año pues si son cuatro por mes y llevamos uno aquí estaremos al pie del cañón como debe ser compañeros bueno vamos a intentarlo este año ¿no? invitados invitados están invitados a ver si se quitan la vergüenza y mejor un saludo chao a ver qué tenemos por aquí por facebook a ver bueno pues gracias a los que os habéis conectado por aquí en directo lo comparto para que lo podáis ver tranquilamente y nada un saludo ya sabes lo que ah Trini que estás aquí todavía que Juan ha dicho que el 2021 maravilloso pues con eso nos quedamos para mejorar el 2020 no hace falta mucho bueno nosotros todavía podemos llorar por un ojo un besazo